¡Ven en el rey! 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 Estimado Gallito, Ramón no ha venido, que delegó, me manifestó, que le dijera a usted... que por esta vez, por esta única vez... puede usted manifestar la cantidad de cartuchos que se van a utilizar en este partido. ¡Cuatro! Llega para cortar el circuito. Y ahora, en el gol... ¿Qué hacemos? Para llamar a los muchachos, ¿no? Muy bien. Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica. Cortando el circuito. Hay que pegar desde afuera, si no se puede entrar viejo. Tratará de desbordarlo seguramente. Tendrá que buscar algún compañero para descargar, si no lo van a comer. Continúa sin embargo, es muy habilidoso. Tiene amagando y metiendo al centro. ¡Ese gol es un golazo! ¡Se pegó al arco! ¡Arrazo! ¡Se pegó al arco! Va a tener que... agregarle un poco de agresividad a su juego, ¿no? De lo contrario. ¿Qué delante lo tiene el banco? Busca su perfil. Está viendo que lo que pasa en el área. El toque viene hacia atrás. Veintinueve minutos. Veintinueve minutos. Veintinueve minutos. Intentará meterle al área. ¿Qué le va a pegar si lo deja? ¡Se va a colocar! Continúa muy vertical Esta es buena, me gusta Que zafarrancho que salgo ahí, que tole, tole Cuando anuncia que se ha ido este primer tiempo Bueno, todo listo para la rango, ojalá que veamos un buen espectáculo como en la primera etapa Son los primeros momentos de la segunda etapa Estos dos tranquilamente eran del club, Rafa, Rafa, ¿no? Qué bien le sacó la pelota Muy bien Levantó el nivel del partido en el último minuto Tiene que enganchar, no le dejó el espacio, el resquillo, el hueso La sacaron en jugada preparada La dejó corta Se equivocó Vargas Continúa muy vertical 15 minutos No se cansan de alentar, de gritar, de saltar, de festejar ¡Cómo me gusta cuando se mete! Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica Tiene tiempo para pensar y ejecutar El centro que va a venir El centro que va a venir La vienen sacando Insistirá con un centro Está llegando para dominarse, tiene que hacer Caracas para descargar El centro que va a venir Pégale al arco que me gusta Y es gol, y es gol ¡Gol! 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 Y es gol, y es gol! ¡Gol! 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 No puede creer que no está todo la corta… Hay tantas cosas que no se pueden creer. Y habitual recorrido con mucha tranquilidad, con mucha pausa. Manejando los tiempos. Marca diferencia con su velocidad y con su juego. Qué bien que le ganó. Un minuto más se va a jugar. Solamente un minuto. ¿Quién tendrá una chance? ¿Habrá posibilidad? Buscando por afuera. El centro que viene pasado no llegó nadie. Señoras y señores, ha terminado el partido.